Bien, y con más informaciones, aquí en 24 Meridiano, les contamos que el programa social Vida Mejor será parte de la construcción y reconstrucción de viviendas para los damnificados por la tormenta tropical ETA, anunció el presidente Juan Orlando Hernández. El programa Vida Mejor apoyará la construcción y reconstrucción de viviendas a miles de familias damnificadas, así como también se reactivarán los programas de vivienda a través de Banprovi como el sueño de ser dueño y para todas las demás familias de ingresos menores. Banprovi continuará apoyando la producción, procesamiento, comercialización de alimentos. La estrategia para la rehabilitación de los daños ocasionados por ETA contempla gestionar fondos de organismos internacionales y hacer acuerdos con la banca nacional. El mandatario se mostró esperanzado en que Honduras saldrá adelante de esta doble batalla contra la pandemia y contra los destrozos provocados por las inundaciones. Todo el plan de reactivación económica que veníamos implementando contra la pandemia lo reestructuraremos para atender los efectos de la tormenta, gestionando fondos con organismos internacionales, haciendo acuerdos con la banca nacional para inyectar recursos frescos, tanto propios del Estado como créditos de los cuales somos objeto por el buen manejo que hemos traído estos últimos años en términos de nuestras finanzas. El mandatario además mencionó el arduo trabajo que se tendrá que llevar a cabo para reparar las carreteras dañadas por ETA. De la mano con el sector de la construcción, junto a las instituciones de gobierno, las Fuerzas Armadas, trabajamos en un plan de rehabilitación de carreteras y su posterior reparación definitiva, así como continuar con el plan para consolidar el mejor sistema carretero de la región, que es eje importante del gran centro logístico.